Buenos días mi gente, buenos días República Dominicana, el mundo entero completo. Gracias por tu apoyo. Así es que hoy, fin de semana, sábado 9 del mes 9 del 2017. Hoy será un día inolvidable. No importa el tamaño de la tormenta, jamás desista de tus sueños. Así es que hoy, 5 astrólogos trabajando gratis para ti, totalmente gratis. Por eso, dale me gusta al video, compártelo, suscríbete al canal y cuando te salga la campanita dale click. Y abajo salen opciones, dale click para que todos los días te lleguen mis notificaciones. Felicidades para todas las personas que fueron agraciadas en el día de ayer. Así es que muchas felicidades y ya usted sabe, ya usted sabe, dile me gusta a este video para que esos astrólogos trabajen con tanto cariño para ti. Porque cada minuto es una oportunidad de avanzar, peldaño a peldaño, voy buscando mis sueños. Hazte grande, en voz baja. Hoy es el día, entre más fuerte, la batalla más grande es el guerrero. El astrólogo número uno para el día de hoy, el 52, el 91, 27, 97 y 54. El número dos, 06, 21, 68, 58 y 26. Parejas, 33, 11 y 22. Los palet, usted lo está chequeando ahí. Atención Suramérica, atención Centroamérica. Ahí están los números de dos cifras. Así es que es 52, 33, 52, 11, 52, 06. Y así sucesivamente. Creemos que los números más fuertes para este fin de semana tiene que ser el 21 o el 12. 21 o 12. El 52 y el 68. Muy buena suerte. Mucho éxito. Tengo el volante de mis sueños y voy rumbo a él. Porque los ganadores siempre siguen adelante. Así es que no piense en rendirte. Hoy es tu día. Dale me gusta al video. Hasta mañana si Dios quiere.